Esto es Noche de Reinas Recuerden que el hashtag de hoy es Me encanta Noche de Reinas Hoy sorderemos el cambio de look con el asesor de imagen Ronnie Castañeda Así que postea, publica, comparte en nuestras redes sociales Porque es así de fácil quedar como toda una reina Ahora revivamos los momentos de lo que fue Reina del Guayas, Reina del Ecuador y Reina de Salita La nueva suberana, la nueva suberana La reina de la provincia del Guayas, también dice Bueno, estoy muy contenta, estoy muy emocionada Mi corazón es invadido de emociones Ya que es la primera vez que mi cantón lleva la corona de la provincia del Guayas Y bueno, me siento muy orgullosa de ser yo quien es de este gran orgullo Bueno, en realidad de todo el concurso El regalo más grande que me llevo es la amistad con las chicas Ya que a pesar de en estos concursos haber mucha competencia Gracias a Dios he podido llevar una linda amistad con la mayoría de las chicas Y eso es algo que guardo muy en fondo de mi corazón Un saludo gigante para toda la gente que sintoniza Noche de Reinas Es una experiencia increíble, la verdad Voy a representar a mi cantón, es la primera vez Reina del Ecuador Y ganar es algo hermoso, no puedo explicar mis sentimientos Lo más lindo fue ver a mi familia, se los digo así Ver a mi familia tan emocionada Porque ellos siempre anduvieron atrás mío Siempre estuvieron ahí, si algo me faltaba estaban ahí Es lo más hermoso, yo doy gracias a Dios por darme una familia tan linda Las chicas estaban muy guapas, la verdad Yo no pensé quedar Reina porque tenía mucha competencia Claro que era mi objetivo, pero mis metas era tener más compañeras Vivieron una experiencia hermosa y obviamente lo logré Para mi Reina del Ecuador trabaja por su país Va cada rincón promocionando, es una embajadora de la belleza ecuatoriana Un saludo para Noche de Reinas Angel Games Lourdes Lisbeth Pacheco Roquillo Reina del Cantón Salimbre El señor alcalde del Cantón Francisco León Flores Tengo todos los nervios, pero los pude controlar Gracias a Dios, todo salió bien y le agradezco mucho a toda mi familia Bueno, mi labor es poder ayudar a las personas, a los más necesitados Visitar parroquias y poder contribuir en ellos un poquito más, gracias Seguimos con más de esta Noche de Reinas Ahora compartimos con ustedes los detalles de lo que fue Reina de Durán, Reina de Salinas y Reina de Santa Elena Esa noche creo que lo más hermoso fue haber Haber compartido con tantas niñas, con tantas personas Haber experimentado algo nuevo, porque es una de las primeras veces que realizo esto Creo que la preparación que tuvimos fue muy ardua Agradezco muchísimo a Eduardo Camacho, a Hernán Rodríguez por tanta exigencia que tuvieron Cuando tuve unos 4 años salí niña de deporte ahí Recién este año, en agosto, comenzó a estrenarme en un reinado En Reina de San Lorenzo, quedé de mi reina Y actualmente soy la reina de mi barrio, el barrio italiano Y ahora tengo el orgullo de ser la reina del Cantón Salinas Yo creo que te abren muchísimas puertas participar en un reinado Porque tienes la oportunidad de compartir con gente maravillosa Aprendes muchísimas cosas nuevas Y las oportunidades de trabajo que se te abre son muy excelentes Me gustaría participar, no descarto la posibilidad de participar para Señorita Península Lo más difícil fue practicar pasarela Para mí era una de las primeras veces que yo practicaba pasarela Lo más bonito fue haber compartido con tantas personas Y haberme llevado esa satisfacción, esas energías, esa buena vibra De todas mis queridas compañeras Buenas noches, les envío un beso, un beso, un millón, un millón gracias Espero vernos muy pronto, muchísimas gracias Yo creo que es algo muy importante y difícil el representar a la belleza santalenense Pero sobre todo me siento muy emocionada por tener la oportunidad de celebrar los 177 años de cantonización Uno de los proyectos será pedir ayuda social al municipio para ayudar a los niños más necesitados Porque no los puedo llevar pobres porque ellos poseen una riqueza ya única hacia su semejante Les deseo un fuerte abrazo fraterno y unos besos a todo mi lindo Santa Elena ¡Bienvenida noche de reina! ¡Felicidades! Muchísimas gracias, me siento muy feliz, muy feliz en serio ¿A quién dedicas este triunfo de esta noche? A mi abuelita y a Catherine Canto Acá a mi familia que me apoyó en el transcurso de este tiempo Tengo muchos proyectos de mesa Quisiera comenzar con un proyecto en contra del maltrato de la mujer Que me encantaría, ya lo voy a poner para ver si se puede lograr Cuando el equipo de producción de Noche de Reinas visitó el cantón Santa Elena para la elección de su reina Se hospedó en el hotel El Gran Yesua Sus números de contacto están en pantalla, se los recomendamos para esta temporada Seguimos con más de Noche de Reinas Recuerda que me encanta Noche de Reinas, ese es el hashtag para hoy Ya estamos cerca del sorteo de la rinoplastia que cambiará tu vida Ahora vamos con el segmento Noche de Reinas y entérate de lo que se viene en Reina Se viene Reina de Reinas del certamen Guayaquileña Linda Durante los últimos meses hasta diciembre se ha venido eligiendo una Reina Guayaquileña Linda De distintos sectores populares de Guayaquil De aquí se resumen las 12 candidatas a Reina de Reinas del certamen Guayaquileña Linda Que a finales de este mes concursan por la corona Y en alianza con la organización Reina de Guayaquil Premiarán a la Reina de Reinas Guayaquileña Linda Convirtiéndola en candidata directa para la elección Reina de Guayaquil 2016 El próximo domingo 31 de enero se dará la elección de Miss Temporada 2016 en el Cantón Daule Ocho bellas chiquillas competirán por ser la más bella de esta temporada 25 jóvenes representantes de varios sectores de Guayaquil se preparan para el certamen Reina del carnaval de Guayaquil 2016 El evento tendrá lugar el viernes 5 de febrero a las 7 de la noche en el Palacio de Cristal Aprovecha tus vacaciones con los cursos de Rayan Modelo Aprende modelaje, tips de maquillaje, nutrición, baile, coreografía, expresión corporal y mucho más Inscríbete ahora Rayan Modelo, la estrella es tú Al volver, la segunda parte de la entrevista de la Miss Team El Oro Paula Andrea Elizalde Y la modelo de esta semana, desde Galápagos, la ex competidora Dominique Holguín Las reinas de Manta, Porto Viejo y Manaví Se preparan con Dayan En Dayan Modelos La reina eres tú